Juan, hoy tenemos un programa bastante interesante, interesante, preocupante también por el nivel de delincuencia que tenemos en nuestro país. Hoy vamos a comentar qué pasa si le roban el carro a una persona y todavía tiene la deuda. Bueno. Se queda sin carro, pero con deuda. Bueno, amigos, aquí tenemos que evaluar dos escenarios. Si te roban el carro y tienes deuda bancaria todavía, es porque ha ocurrido, el primer escenario es que haya ocurrido que la persona compró el vehículo a crédito, pero con préstamo personal. Es decir, no compró el vehículo. Yo, yo adquirí el crédito. Claro, tú adquiriste el crédito, pero no afectó, digamos, al vehículo. El crédito es un crédito personal, entonces tú usaste ese crédito personal para comprar este vehículo. Esa sería una condición en el primer escenario en la que tú compras el vehículo, asume la deuda bancaria como persona natural o de repente con tu empresa, pero no tomas el seguro del vehículo. Entonces, aquí, por ejemplo, en este panorama, en este escenario, es que la deuda está presente y tú no tienes carro y tienes deuda, porque en el otro escenario en el que tú hayas adquirido el crédito a través de un crédito vehicular va a afectar al vehículo, pero no es a la persona. Si bien es cierto, estás tú respaldando la transacción, el vehículo es el que se afecta directamente. Es decir, tú eres la garante solidaria para comprar el vehículo, pero no es un crédito personal, sino es un crédito vehicular que es diferente. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí entre ambas, entre ambas, ambas opciones? Entre ambas opciones es que el crédito vehicular estás obligado como, como comprador, como parte del, como tomador del crédito, estás obligado necesariamente a tomar el seguro. O sea, no hay otra forma, no hay, no hay forma de que tú te escapes y digas, no, yo no pago el seguro. Si bien es cierto, tú puedes endosar el seguro, es decir, puedes elegir el operador de seguro que quieres, porque eso sí está establecido, no puedes dejar de asegurar el carro porque la condición que el banco exige necesariamente es que el vehículo esté asegurado. En este caso, por ejemplo, si el vehículo está asegurado y te roban el carro, entonces lo único que tienes que hacer es denunciar el caso y el seguro se encarga de investigarte siguiendo determinados parámetros. Pero y ahí también habría otro punto con el seguro, ¿qué tipo de seguro es el que estamos tomando? Sí, justamente a eso iba, porque tú puedes tener, por ejemplo, un seguro que es un seguro premium en el que te cubre pérdida total y te cubre pérdida parcial. Si es pérdida total, te roban el carro, se llevan el carro, presenta la denuncia, viene la investigación, viene el supervisor del seguro, te investiga, verifican realmente si tú eres una persona confiable, eres una persona decente, porque hay muchas, se han dado muchos casos en el que... Engañan al seguro. Claro, engañan al seguro y entonces el seguro se toma todas las precauciones del caso y te investiga para determinar si efectivamente el robo fue real y cuando la investigación se realiza... Se dan casos también en que inventan el robo. Probablemente sí deben haber, deben haber casos en el que la gente invente el robo y en esas condiciones el seguro es muy posible que si te detectan pueda ser incluso denunciado, demandado por el seguro porque en realidad es una... Es una estafa, es una estafa realmente. Y si en este caso el seguro detecta que efectivamente el robo se llegó a realizar, entonces más o menos para que te liquiden, para que te paguen el seguro tienes que presentar una serie de documentos y te demoran aproximadamente entre 90 días, 60, 90 días para que te devuelvan el total del carro. Aquí lo que se tiene que hacer es en realidad tener cierta experiencia o de repente recibir un asesoramiento de una compañía como la de Carros OK en la que te digan el valor del carro porque tú puedes asegurar por un valor, por decir es un valor... Eso es importante, eso es importante porque muchas personas aseguran el carro por un menor valor o un valor mayor. ¿Qué es lo que más conviene? En realidad el banco, perdón, las compañías de seguro ya tienen unas tarifas establecidas y ellos tienen unos márgenes, tienen unos factores que trabajan ellos y año a año se va depreciando el carro. Si el vehículo vale 20 mil, te aseguran el carro por 20 mil ahora y luego el siguiente año de acuerdo a la depreciación que ellos tienen establecida según los parámetros con los que trabaja el banco, el seguro, las compañías de seguro, van a ver afectado al carro entre 20, 15, 10 por ciento dependiendo de estos patrones de depreciación con los que trabajan las compañías de seguro. No todas las compañías tienen un patrón especial pero son estándares que ellos mismos establecen. Pero aquí hay también un punto muy importante, Juan, de que nuestros amigos que en este momento están viéndonos deberían fijarse en la póliza de su seguro. ¿Cómo está su seguro? Porque muchas veces compran el seguro, lo guardan, lo meten en la guantera o lo guardan y si ocurre alguna de estos imponderables, se dan cuenta que su seguro no cubría solamente el que se hayan llevado el carro y no que le hayan robado la computadora. Claro, en este caso cuando te roban el carro estamos hablando de una pérdida total, es un robo total del vehículo. Entonces ahí lo que van a hacer es devolverte el íntegro de lo que tú pagaste por el monto que está asegurado de repente te aplica una penalidad y esa penalidad puede ser que te afecte un 10, 15, 20 por ciento de acuerdo a ellos, unos patrones que trabaja el seguro y que aquí es necesario, por ejemplo, recibir el asesoramiento de una compañía que está en el negocio automotriz porque, por decir, supongamos que tu camioneta o tu vehículo, un automóvil, asumamos que es una camioneta que ya no la vende el dealer, ya no la vende el concesionario, ya no se importa el representante de la marca, ya no se distribuye. Ya no la tiene, pero esa camioneta, por decir, tiene un mejor performance que cualquier otro vehículo que sí está importando, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Por ejemplo, tu carro era un vehículo petrolero que venía con sistema de inyección turbodiesel, era turboalimentada, tenía intercooler y de repente esa camioneta costaba un 30, 40 y hasta 50 por ciento más de repente del valor de una camioneta alimentada por combustible por gasolina, que es diferente. Entonces, una camioneta con un sistema de alimentación diferente, una diésel y una gasolinera, de repente la diésel costaba, por decir, 30 mil y la nueva camioneta que está llegando al mercado está costando 18 o 20 mil o 22 mil dólares. Y eso es una brecha grande. Porque en estos momentos, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mercado? Que las compañías con la finalidad de ingresar a diferentes segmentos están modificando las configuraciones. Entonces, traen vehículos con configuración diferente a la que antes había con la finalidad de que el vehículo cueste menos y puedan ingresar a diferentes segmentos para que compitan en mejores condiciones. Entonces, ahí se puede dar el caso de que si tu camioneta costaba, cuesta, costaba 30 mil dólares y la que en ese momento está presente en el mercado vigente cuesta 20, 22, 22 mil dólares. Estamos hablando de una diferencia de 10 mil dólares o de 8 mil dólares. Entonces, o de 5 mil dólares, supongamos. Entonces, lo que el seguro va a ser, si el vehículo cuesta 25 mil dólares, el seguro va a depreciar los años de uso que haya tenido la camioneta. En el caso que sea una camioneta del año, por ejemplo, ahora, 2017, cuesta 20 mil dólares, te van a depreciar 20% el primer año. Estamos hablando de 4 mil dólares, 16 mil dólares que el seguro está considerando que tu carro cuesta. Si la posición de la marca es mala, de repente te van a decir que la camioneta te cuesta 15 mil dólares. Entonces, eso es lo que te van a devolver si tiene un año de uso. Si tiene dos años de uso, asumiendo que te desprecian solamente un 10 o 15%, estamos hablando de 15 mil dólares. El 15% de 15 mil, estamos hablando de que te van a depreciar 2 mil 250 dólares. Entonces, estamos hablando de 13 mil, 12 mil 750 dólares o 12 mil 500 entre 12 a 12. ¿Qué es lo que vas a recibir? Que eso es lo que vas a recibir cuando tu camioneta costaba 30 mil dólares. En esas condiciones, por ejemplo, ustedes pueden llamar a Carlos 9, 9, 8, 24, 39, 23. Y nosotros podemos asesorar. Lo repetimos de nuevo. 9, 9, 8, 24, 39, 23. Nosotros podemos asesorarlos, por ejemplo, para que sepan ustedes qué es lo que deben hacer y reclamar un valor más alto. De manera tal que, por ejemplo, que en lugar de que les paguen los 12 mil 500 o 13 mil dólares por una camioneta que les costó 30, el seguro termine pagándoles 25, 24, 23, pero no los 12 o 13 mil dólares que te van a pagar ahorita si la camioneta nueva vale 20. Igual no te vas a subir a la categoría si es que no pones un dinero adicional del que tenías. Entonces, en esas condiciones, por ejemplo, nosotros los podemos asesorar. Pero regresemos al tema, Mili, que es el propósito de este programa. El programa de hoy es qué hacer cuando te roban el carro y todavía tienes una red. Y te quedas con la red. Entonces, hemos estado evaluando dos escenarios. Uno de los primeros, el primer escenario era cuando tú compraste el carro con un crédito personal. Se supone que lo compraste con un crédito personal o simplemente lo compraste al contado. O sea, pueden darse dos condiciones para que tú todavía, para que tú no tengas seguro. Que lo hayas comprado con un crédito personal o que hayas comprado el vehículo al contado. Entonces, tú compraste el vehículo al contado, fuiste al concesionario, sacaste la plata del bolsillo porque ya te pesaba mucho o la sacaste de tu cuenta. Mucha plata. Entonces, la sacaste de repente de una cuenta de banco y simplemente se la transferiste a la cuenta de la compañía y listo, les pagaste y te olvidaste del tema del crédito y todo lo demás. Esas son las dos condiciones, por ejemplo, que pueden ocurrir en una eventualidad de este tipo. O sea, en el escenario uno pueden presentarse dos situaciones. Y en estas dos situaciones que se presentan, entonces estamos hablando de que es muy posible que aquí, si la gente no contrató el seguro, si la gente acá no, la gente no contrató el seguro, entonces ahí estamos en una condición en que la persona se va a ver totalmente afectada. Y también se da el caso de que la persona contrató el seguro y no lo pagó. ¿Por eso? No pagó, no, no pagó esa mensualidad. Ah, claro. El seguro dentro de la mensualidad del carro. Exactamente. La otra condición, muy buena, muy buena observación, Mili, la otra situación que podría generarse es justamente de que te atrases, por ejemplo, tiene la fecha de vencimiento, hoy estamos a 28, el 30 tienes que pagar el seguro. Te roban el carro el 31 y tú no pagaste el 30. Tú no pagaste el 30. Comunicas al seguro y el seguro dice, como dices tú, ya fuiste. Efectivamente, ya fuiste porque no te has la parada. ¿Eso también se tendría que ver o es de todas maneras a rajatabla las fechas? Lo que pasa es que para que, en realidad, el seguro está hecho para que te cubra, pero en la medida que la compañía detecte, que no te, o sea, busque la forma de no pagarte, no te va a pagar. Simplemente ahora le dices, señor, usted no pagó. Puede ser, claro, saliste de la cobertura. O sea, basta ese día que no pagaste y estás fuera de cobertura. Entonces, lo importante es, por ejemplo, si el seguro lo pagas el 30, paga el 25, cinco días antes. Nadie está libre de ninguna eventualidad de este tipo. Entonces, ahí, por ejemplo, no tienes nada que hacer. Simplemente vas a tener que lamentarlo y seguir pagando. Y seguir pagando la deuda. Bueno, en este caso, era tu plata, en el caso que estabas hablando de que, por ejemplo, estábamos diciendo que lo compró el contado, y en el otro caso es que tomaste el crédito, tomaste el crédito, el crédito personal, y ahí sí tienes que seguir pagando el crédito personal. Esa es la condición que se presenta. Pero en el otro caso, en el siguiente escenario, en el que tú compraste con crédito vehicular, no hay forma, porque estás obligado a pagar el seguro. A menos que ocurra lo que tú dices. Que, por ejemplo, o sea, no pagas el seguro. Exacto. Exacto. Te demoraste para dar el seguro y el seguro de repente busca la sin razón y te dice, mira, ¿sabes qué? No es bueno. En realidad no es sin razón. Simplemente busca la mejor, la mínima oportunidad para que te diga, ¿sabes qué? Bueno, porque lo cierto es que también las investigaciones que realizan los seguros son bien fuertes. Sí. Bien fuertes. Tratan a la persona como si fuera la delincuente. El delincuente, así le ponen, ponen detectives privados y todo para demostrar que esa persona efectivamente fue víctima del robo. Exacto. Se presentarán casos en los que las personas también engañan al seguro, ¿no? Eso también debe ser. Pero hay que estar muy atentos. Ahora, en este punto también, Juan, el costo del seguro es muy alto cuando lo toma con el carro. En alguna oportunidad te escuché decir que se podía tomar el seguro fuera de la cuota del vehículo. Claro, eso es lo que hablaba al inicio. O sea, eso se llama en dos. O sea, yo puedo, de repente, la compañía de automotriz ya está asociada a un seguro determinado con un broker o con un operador determinado. Incluso ellos pueden tener su propia compañía aseguradora y te aseguran el carro directamente. En alguno de los casos, a veces por el volumen que manejan estas compañías, de repente, resulta siendo más barato que cuando lo tomes tú aparte. Pero tú lo puedes endosar. Acá lo que se puede hacer es pedirle, por ejemplo, a la compañía que te vende el seguro aparte o decirle, ¿sabes qué? Mira, ¿cuánto cuesta el seguro? Voy a pagar 600, 800, 1000, 1500 dólares o qué. Eso te lo pago al contado. Eso te lo pago aparte. ¿Sabes qué? Libérame el tema de esto de la... Eso te lo compro yo, lo compro aparte. Para no incrementar también los intereses de la deuda. Claro, ¿por qué? Porque se va a incrementar los intereses de la deuda, las mensualidades. Entonces, en esas condiciones es que uno, por ejemplo, se queda sin carro y se queda con la deuda cuando uno adquirió el vehículo vía un préstamo personal. En realidad, dependiendo de la calificación, por ejemplo, del cliente en el banco, tú puedes tener una calificación VIP. Una calificación VIP es de un usuario que tiene un nivel de ingresos interesante. Sus ingresos están arriba de los 8, 10,000 soles. Entonces, el banco te tiene... te da una calificación mejor. Si tienes ingresos que superan los 15, 20,000 soles, tienes otro nivel de calificación. Si ganas 2,000 soles, la calificación obviamente es pobre y resulta que eres un usuario que accede al sistema financiero, pero la tasa de interés es más alta. En la medida que tu calificación sea mucho mejor, vas a tener una tasa más competitiva. Por eso es que, por ejemplo, quien es banca VIP, tiene mejores condiciones. Y si quieren pasar a banca VIP, igual Carlos O.K. lo puede asesorar. ¿Se da el caso en el que la persona pueda asegurar su vehículo para que, si le ocurre esto, recibir un vehículo igual? ¿O solamente el seguro es por una cantidad de dinero? Bueno, tú puedes tomar un seguro premium que implica, por ejemplo, que tú puedas comprar el seguro incluso dentro de un rango más alto del valor del carro. Del valor del carro, por ejemplo, puedes tomar el seguro que te permite mantener ese mismo rango. Aunque en alguno de los casos ya las compañías no lo permiten, pero recuerdo que años atrás sí se podía, porque tú, por ejemplo, comprabas un carro en 30 y el siguiente año seguías pagando la misma cantidad de 30,000. Y cuando el carro te lo roban, el seguro te tenía que pagar esa misma cantidad, aunque el seguro en realidad te castiga siempre. O sea, no te va a pagar los 30, siempre te va a pagar algo menos. Te castiga, pero por lo menos mantienes, digamos, congelado el precio para que si te pasa algo puedas recibir la mayor cantidad posible. Claro, porque acá siempre estamos en pierde si a una persona le roban el carro. De todas maneras no vas a recibir la misma cantidad. Sí, pues. Como están dadas las situaciones hoy en día, entonces uno siempre va a perder. De pronto te vas a subir a un carro de un año anterior o ya no, o vas a tener que asumir una deuda si quieres subirte al mismo carro en el que estabas o en la misma camioneta. Sí, y bueno, en alguno de los casos se ha dado, por ejemplo, se ha presentado a situaciones en que algún operador de seguros te ha dicho que te paga, pero te paga con un vehículo similar y eso está en función a que si tú quieres aceptarlo, lo aceptes. Puede ser que tu carro, por ejemplo, tenía 30 mil kilómetros de recorrido, venía con asientos de cuero, tenía una mejor personalización, le pusiste aros de aleación y te gastaste en el cuero mil dólares, le pusiste aros de otros mil o dos mil dólares más, o le cambiaste de repente el tipo de neumáticos que usaba, le pusiste otro tipo de neumáticos y en realidad eso, por ejemplo, está tipificado en el seguro. En el seguro tú cuando contratas el seguro, ahí te anotan tipo de neumáticos, tal, tipo de radio, tal, esto para que el seguro sepa que esos son, digamos, unos opcionales que tú le has puesto o lo has personalizado. Pero no te lo devuelven. Si lo tiene consignado, es decir, como valor adicional, sí, porque la pólice en la pólice están colocando eso, porque cuando el inspector va a realizar el carro, el inspector le va haciendo cheque a todo y va anotando el tipo de neumáticos que tiene, el tipo de aros que tiene, entonces tiene aro, una cosa es que tenga aro de 20 pulgadas y otra cosa es que tenga aro de 15 pulgadas. Aro de 20 pulgadas cuesta mucho más y en consecuencia los neumáticos cuestan también muchísimo más. Entonces, una cosa es que tenga ese tipo de aros y que tenga otro tipo de perfil a que tenga una mejor configuración en este caso. El seguro sí lo anota, sí lo anota y ahí es cuestión de que tú puedas, a la hora que, porque el seguro te va a decir, si te roban el carro, te va a decir, bueno, señor, ¿sabe qué le vamos a pagar tanto? Y puede hacer caso. Si es que califica, si es que logra que el seguro diga ya te voy a pagar, porque también supongo que habrán casos en los que el seguro, a pesar de todas las investigaciones, dicen no le vamos a pagar. Claro. ¿En qué caso más o menos ocurre eso? Mira, yo creo que eso ya es tema de que, por ejemplo, parte ya de un asesoramiento que tendríamos que hacer a los usuarios, pero necesariamente el hecho de, por ejemplo, de que te roben el carro tiene ciertos parámetros. Cuando estás, por ejemplo, en un semáforo, no tiene generalmente que haber un semáforo para que te asalten, dicen, oye, pero acá había un semáforo, estabas estacionado. Entonces, ahí... Si no había. Y si no había semáforo, entonces la, digamos, si tú estás, ¿por qué te paraste y por qué te estacionaste delante de un semáforo? Entonces, de ahí la investigación se hace más intensa. Entonces, tiene que cumplir ciertos parámetros como para que la gente sepa exactamente cómo es que el seguro te debe pagar. Pero ahí sí debemos tener en cuenta el hecho de revisar y leer el seguro. Personalmente me ocurrió un caso en el que fueron a la oficina donde trabajaba a ofrecer seguros de vida y ofrecían que por una cantidad te daban, en este caso, cinco, cinco, para que enterraras a cinco personas en un mismo lugar. Ajá. Entonces, cuando fueron a ofrecerme, le pregunté yo varias veces, ¿no? Pero es todo de la familia. Sí, sí, a usted le dan sus cinco, para que enterraras a cinco personas ahí. Y lo tomé. Estuve pagándolo alrededor de cinco o seis meses. Y un día que estaba ahí rompiendo papeles, me pongo a leer y decía que sí, efectivamente. Eras cinco cuerpos, pero de distintas familias. Sí, es un lío, es que... O sea, no era que yo iba a ir con mi familia. No, no, yo podía ser enterrada con un montón de gente. Entonces, fui y reclamé y esa es una mala información. Y me devolvieron lo que había pagado. Claro, ahí, por ejemplo, sí merece el reclamo, sobre todo porque aquí el tema viene por lo siguiente. La mayoría de la gente que te vende el seguro, en realidad no te da la póliza para que la leas. Cuando tú te aseguras, automáticamente te aseguran y listo, ¿no? Pero cuando la persona pide la póliza para que la leas, tú le dices, sí, por favor, pero deme la póliza y luego que lea la póliza yo decido si me aseguró o no. Entonces, la mayoría de gente que está metida en este tema, generalmente los vendedores a veces por ganarse su comisión, a veces te omiten o te dicen otras cosas. Y, bueno, pues es parte de su chamba a veces que no venden ningún seguro. Acá nos escribe Ricardo del Águila y nos dice, ante el robo del auto y aún le debes al banco, si la unidad está asegurada con una póliza endosada, el banco se cobrará primero el monto de la deuda y de existir una diferencia, esa te será devuelta. Ah, mira, qué buena observación. Ricardo del Águila intervino con nosotros hace un par de meses atrás. Gracias, Ricardo, por tu comentario. Es muy importante, sobre todo porque Ricardo está en el negocio de seguros. Ah, qué bueno. Gracias, Ricardo. Entonces, sí, Ricardo es un especialista, con él hemos hecho algunos negocios y realmente su asesoría es importante. Te agradecemos, Ricardo, porque es importante. Si tiene la deuda, obviamente lo que va a hacer es como cuando le debes, cuando tienes una compañía que la está cerrando o entra en quiebra. Pero ya te quedas con menos plata, pues. Pero, ¿qué vas a hacer? Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando tú compras un carro a crédito y decides venderlo, como este Kia Cerato que hemos comentado, que este chico pagó 20 mil dólares, o sea, compró el carro en 20 mil dólares y lo financió por 5 años. Entonces, la deuda, por ejemplo, ha pagado 10 meses de mil y pico soles, ha pagado casi 30 mil soles y le debe al banco todavía algo de 30 mil 700 soles. Entonces, esos 30 mil 700 soles son en promedio de 9, 9, 300, 9, 500. Él está pagando más o menos en cuotas un promedio de 3 mil dólares y debe 9 mil, son 12 mil a 12 mil 500 dólares. Y dio 12 mil de inicial, o sea, 24 mil 500 dólares es lo que le cuesta el carro. Y nosotros le hemos dicho, por ejemplo, que este carro lo compró en el 2015, perdón, en el 2016. Ha cumplido un año exactamente, en mayo lo compró. Hace dos, tres días ha cumplido exactamente un año, mayo del 2015, 16, pero se lo vendieron fabricado en 2015. Un año de uso, o sea, un año de uso. Y esta persona, por ejemplo, 24 mil 500 dólares es el consolidado de todo lo que pagó y toda la deuda. Y si lo logra vender, que él esperaba que le paguen 16, 500 y nosotros le hemos dicho que le van a pagar entre 14 y 15, no más. Por ahí a las ofertas están en 14. Está perdiendo de 14 a el consolidado de 23, 500. Si le pagan 14 son 9 mil 500 dólares. Porque, ¿qué va a hacer acá? Como la deuda todavía existe, lo que va a hacer, en el caso, por ejemplo, lo que Ricardo comenta, es que él va a tener que liquidar la deuda con el banco, que son los 9 mil 500 dólares, y quedarse con la diferencia que en este caso le va a pagar 14, o sea, se va a quedar con 5 mil 500 dólares. Si le pagan 15, se va a quedar con 6 mil 500, pero él tenía 12 mil al inicio de compra y se va a quedar, prácticamente está perdiendo entre 7 mil 500 a 8 mil 500 dólares en un año. Esa es una situación, Juan, que supongo debe repetirse, porque a veces compramos solamente con el corazón. Sí. Si ese joven tenía 12 mil, fácil, se compraba otro carro al contado y listo, y se evitaba el problema. O simplemente de verdad, comprase un carro de segunda con poco kilometraje, 5 mil, 10 mil, 15 mil kilómetros, y ahorrárselo que el dueño está perdiendo el primer año. Bueno, gracias Ricardo nuevamente por tu comentario, ayuda mucho, sobre todo para las personas que están viéndonos en este momento y que están queriendo comprar un carro, algunas personas que quieran alguna consulta sobre tema de seguros, Ricardo es especialista, te vamos a llamar, te vamos a consultar sobre algo que se presente, Ricardo, por ahí alguna consulta, no duden amigos en hacerla, pueden hacerla a través de nuestro WhatsApp en 998-24-3923, a través de esta red, pueden también hacerla a través del YouTube de Carros OK, también ahí estamos recibiendo muchas visitas, y les agradecemos a todos amigos, nosotros de manera desinteresada, les hacemos, les damos estos tics, porque nos interesa que la gente sepa esto, que la verdad nos da mucha pena que la gente pierda mucho dinero. Así es. Y sobre todo, y sobre todo porque, por ejemplo, muchas marcas ahora te quieren vender el carro y cuando tú, cuando tú revisas, tu carro de repente ni siquiera tenía frenos ABS que te dijeron que tenía. Y da pena porque tú confías en el vendedor que te atendió, ¿no? Te atendió antes y dice, bueno, vas y simplemente, oye, ¿sabes qué? Quiero cambiar de carro. ¿Me puedes? Sí, está bien, agárrate, venden el carro. ¿Y qué tal? Sí, señor, esto tiene todo, aunque a las finales cuando te vas a ver el carro ni siquiera tenía frenos ABS. Bueno, te cuento que hace pocos días me encontré con una amiga y me comentó que había visto el programa donde habíamos hablado de las bolsas de aire y me dijo, vi tarde tu programa porque yo ya me ensarté. Mi carro no tiene bolsas de aire, por ejemplo. Poco a poco eso va a ir cambiando. Creemos que el escenario va a darse, ahora se está tornando cada vez más competitivo. De verdad, nosotros seguimos a través del blog de Carros OK, dándole por ahí unos jalones de oreja a las marcas. Ya tenemos en el blog, escribí. En realidad no escribo muy seguido porque no tengo mucho tiempo. Pero cuando he escrito, por ahí les hemos jalado las orejas a las marcas y algunas marcas ya nos han escuchado. Por ejemplo, Volkswagen venía con el Golf, el Power, que es un excelente carro y es uno de los carros más vendidos. El año pasado es el carro que más se ha vendido a nivel global. Ese carro, por ejemplo, venía sin freno de disco en las cuatro ruedas. Venía con discos adelante y era una pena porque es un carrazo. El Golf es un bonito carro. Pero ha ido perdiendo participación de mercado acá en Perú porque la marca no le daba el valor que realmente se merecía ese modelo. Volkswagen tiene muy buenos vehículos. El Golf, por ejemplo, es un excelente carro. El Golf, por ejemplo, es un carro tradicional que en Alemania, por ejemplo, ahora para desarrollar el vehículo, está usando la iniciativa de los universitarios. Con la finalidad, por ejemplo, de que los universitarios diseñen el vehículo de acuerdo a sus preferencias. Eso, por ejemplo, es como una... Una excelente idea. Es una excelente idea. Es como una personalización que le hacen y es como, por ejemplo, se compra ahora vehículos como Porsche, que lo puedes personalizar de acuerdo a tus preferencias, ¿no? Pero en este caso, los jóvenes que entraron a practicar a la Volkswagen, le dieron incluso prácticas pre-profesionales, ellos diseñaban los vehículos de acuerdo a sus preferencias. Y quién mejor que un joven que busca un tipo de vehículo que tiene de repente contacto con muchos jóvenes más de esa generación que saben lo que quieren y que apuntan a otra cosa. No como lo que está ocurriendo, por ejemplo, con algunas marcas acá en Perú, que están configurando, por ejemplo, vehículos por ponerle una... Por ponerle una... Una pantalla. No, la pantalla, ese es otro tema. Por ponerle, por ejemplo, neumáticos de mejor performance, le están poniendo, por ejemplo, perfiles muy pequeños. Entonces, se están configurando marcas, las marcas están configurando los modelos con vehículos que se rompen los neumáticos cada vez y meses. Eso es lo que pasa, lo que está ocurriendo, mil y que muchos gerentes de marketing, muchos jefes comerciales, gerentes de ventas vienen, pues, de compañías que no tienen nada que ver, no saben de carros. No saben de carros. O sea, una cosa es vender un chicle, una cosa es vender una gaseosa, una cosa es vender una cerveza, una cosa es vender una gilet, una hoja de afeitar, una cosa es vender un producto de consumo masivo y otra cosa es vender un producto selectivo. Bueno, pero ahí también tiene... No conozco. Pero ahí también entra la... Entra el... Lo que pide el público, lo que pide el comprador. A mí me parece que también eso depende mucho de nosotros, los compradores. Lo que pasa es que en Perú, por ejemplo, no hay una cultura todavía de... Primero que, por ejemplo, no hay cultura de conducción. Tienes que el... Para nada. Tú estás conduciendo, por ejemplo, en una atiborrada, en un atiborrado parque automotriz en el que no puedes avanzar para nada y de pronto... Y donde es de un solo carril. Tienes espacio para que pases en una entrada, tienes espacio, pero viene un tipo por quererte ganar la... Por tener la preferencia, te mete el carro cuando toda esa zona del lado de allá estaba llena de carros y ningún carro avanza. Y esa zona de acá, que es la que tú vas a avanzar, vas a seguir de frente, viene un tipo malcriado... Te tapa. Malcriado porque solamente piensa en él. Viene, te tapa ahí y te fregó porque tú podías avanzar. Los que estaban atrás podían avanzar. No, pero este tipo quería avanzar, pero, por ejemplo, esa es parte de la cultura. Si las personas ven que esta zona, la zona de allá está llena y este es el espacio que los carros que vienen por este lado pueden avanzar, tranquilamente me detengo. Y deja pasar. Me detengo, dejo pasar. Porque tú a donde vas no vas a avanzar. Exacto, no vas a avanzar. Tranquilamente me detengo acá y listo, y ahí espero hasta que estos señores avancen y no con gestión del tránsito. ¿Por qué? Porque si este tipo o los que están acá cierran el pase, ya se congestionó por completo. Entonces, parte de cosas simples, de cosas mínimas, la gente tiene que aprender a respetarse. Y en el hecho, por ejemplo, de comprar un seguro, la gente que te vende el seguro tiene que aprender a respetar al comprador del seguro. Tiene que respetarlo. Decirle, señor, ¿sabe qué? Frente a esto le va a tener que hacer esto. Frente a lo otro tiene que hacer esto. Es que no hay que hacer esto. No hay una posvencia. Es que tienes que ser profesional. Por ejemplo, Ricardo es un excelente profesional. Mira, yo no estoy en el negocio de seguro. Yo he aprendido por él, porque él me enseñó, en lo que hemos conversado, lo he escuchado. Y, ok, yo he parado las antenas, como se dice, y he escuchado. Y así como de él, de otra gente que conoce. Y en el camino he ido aprendiendo. He ido aprendiendo. Y en realidad, acá lo importante es que tengas alguien que te asesore. En todo. Nosotros vendemos carros. Nuestra chamba es asesorar a las personas para que compren un vehículo en buenas condiciones. ¿Y ahí qué pasa cuando encuentras un asesor bamba? Cuando encuentras un asesor malo. Porque, ¿cuáles son los puntos en los que una persona podría definir este asesoramiento es bueno, este asesoramiento es malo? Es que no lo vas a saber hasta que no te ocurra el problema. Porque tú, por ejemplo, contratas el seguro siempre con una persona. Nunca te pasó nada. Nunca te pasó nada. Nunca necesitaste nada. Pero en el momento que necesitas, el asesor, el que te vendió el seguro toda la vida y que es tu pata. Dice, oye, mi pata, mi amigo. Mi amigo. A la final se te quita. No te dice nada. Te robaron. Y él está a favor de la compañía solamente mirando el beneficio de la compañía. Cuando acá lo que se tiene que hacer es ser totalmente imparcial. Como lo que hace Carlos O'Key. Nosotros, por ejemplo, las marcas. ¿Qué hacen las marcas? Se molestan con nosotros porque le decimos sus verdades. Oye, me traes un carro de 80 mil dólares, pero no le has puesto el encendido de estar esto. No te pases. O sea, ¿cómo se te ocurre tú, gerente de marketing, gerente comercial, gerente de ventas, traer un carro de 80 mil dólares que no tenga el encendido de estar esto? Estás loco. ¿Me entiendes? Estás pensando solamente en ti. ¿Estás pensando? Claro. Y nos odian. Por ejemplo, trae un vehículo, un vehículo de 80 mil dólares y el vehículo, por ejemplo, que le puedes configurar los asientos para que las personas... Son 80 mil dólares. No estamos hablando acá de 3 mil. Los asientos que se configuran, por ejemplo, para que personalice la conducción. A ti te gusta, por ejemplo, estar con el asiento tirado hacia atrás. Tú agarras posición 1 y lo pones... Ah, el asiento desde que entras el carro está en tu posición, así que bien. El conductor número 2, cuando tú entras y usa tu posición, qué pesada esta, pero por qué me mueve el asiento cuando yo manejo en estas condiciones. Entonces, hay vehículos que tienen 1, 2, 3, 4 posiciones, y hay carros, por ejemplo, que tienen 3 posiciones o 4. Y, por ejemplo, hemos visto carro que al 80 mil dólares tiene 2 posiciones. Oye, pero si tu competidor tiene 4, ¿por qué no le pusiste 4 en el ranque? Para que compitas. O sea, cosas simples, cosas que parecen tontas, pero que te hacen ser más competitivo con la marca. Entonces, cuando tú le dices a la marca, la marca se molesta contigo. La marca que te invitaba a sus eventos ya no te invita. ¿Sabe qué? A mí, la verdad, no me importa. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, recibimos la información de Alemania, de Europa, de Japón, de Asia, de Estados Unidos. Del punto donde nace la noticia. De donde nace. Y, ¿saben por qué? Porque los gerentes que están ahora acá, mañana no serán gerentes. Mañana estarán pidiendo chamba. Porque como hacen mal tu chamba, los botan. Los botan. El problema acá, como hemos dicho en varias oportunidades, es que lamentablemente mis colegas son la Mepata, pues. Sí, pues, tus colegas siempre la fregan, ¿no? Se acostumbran al gerente de la marca a lavarlo, oh, qué lindo tu carro, qué bonito el color, pero no se fijan mucho. Y ustedes vean, los programas que hay de señal abierta y también en cable, cuando hacen una presentación de un carro, un lanzamiento de un carro hecho acá en Perú, si ustedes ven, solamente dan la parte bonita del carro. O sea, no dicen, a este carro le falta esto, a este carro le falta el otro. O sea, aquí me viene esto, pero le falta. O sea, no lo dicen. Exacto. Tienen miedo que les quiten la publicidad, tienen miedo que ya no los inviten a sus conferencias y entonces se lo callan. ¿Y qué hacen? Es reforzar lo malo que tienen las marcas. Sí, pues. Porque en realidad nuestra labor sería, como comunicadores, exhortar a las personas a que estemos más alertas, a que seamos mejores compradores. Eso es lo más importante. Y eso es básicamente lo que Carros OK busca, asesorar a los amigos para que compren el vehículo, como este joven que ha comprado un carro en 20 mil dólares, con el financiamiento le sale 24, 500 y lo único que va a recibir son 14 mil o 15 mil dólares. ¿Cuánto está perdiendo un año de uso? 10 mil a 9 mil dólares es lo que va a perder. Y eso le ocurre a todo el mundo. O sea, la gente que dice, no, mi primer carro me endeudo, ya pues te endeudas y después, ¿qué vas a estar? O sea, 5 años esclavizado a una deuda porque no te vas a poder comprar nada por el bendito carro que al final, ese carro, desde el momento que te lo entregan con tarjeta de propiedad, ya se depreció. Entonces, ustedes, amigos, tienen que tomar en cuenta los tips que acá no los cobramos, se los damos como una cuestión de asesoría gratuita. ¿Para qué? Porque nos encanta nuestro trabajo. En realidad, el trabajo que hacemos, a mí me encanta vender carros, a mí me encanta, me gusta cada vez, leo más de carros, tengo más literatura de vehículos. Por ejemplo, estaba el AMG que hemos recibido del año 2013, ese carro, por ejemplo, en la tienda llegó a costar hasta 126 mil dólares y ahora ese carro lo estamos ofreciendo en 42 mil dólares, el dueño quería 46 mil dólares y lo estamos ofreciendo en 42 mil. Pero ese carro, por ejemplo, tiene un kit Bragus, la gente que está metida en los fierros, que sabe de carros, que sabe de carros de competencia. El kit Bragus es un kit que permite levantar la potencia, pero que la coloca el mismo concesionario, el mismo concesionario, el representante de la marca de Mercedes, porque AMG es una marca de Mercedes-Benz que corre en Fórmula 1. El AMG es un carro que ha ganado, desde que se desarrolló, empezó a ganar las competencias en el Campeonato de Constructores, en el DTM, en Alemania, ha ganado en la FIA, en la FIA GT, ha ganado prácticamente desde que se empezó a construir un vehículo de esta categoría, todos los campeonatos prácticamente se los ha ganado. Este es el carro, por ejemplo, que estamos vendiendo ahora y que si van a la tienda, 92 mil dólares, creo que piden ahora por el 0 kilómetros, el C63, y nosotros lo estamos vendiendo en 42, 46 sería el 50%, pero lo estamos ofreciendo en 42 mil dólares. Juan, perdóname, nos dicen, nos piden acá, justamente ahora que estás hablando de carros, tenemos un buen carro, más o menos, con buen kilometraje, o mínimo kilometraje, para comprar, solamente tiene 8 mil dólares. 8 mil dólares, ha llegado en realidad es tiempo porque teníamos una, un Nissan Almera, del año 2010, modelo 2011, que ya se vendió y ese carro, la dueña pedía 7900, nosotros le dijimos que le iba a pagar entre 6500 a 7, se ha vendido en ese rango, ya no está allá, pero si quiere, por ejemplo, 8 mil dólares, ahí tenemos una camioneta, no sé si querrá automóvil, camioneta, qué es lo que busca este vehículo, esta persona, pero de acuerdo a su preferencia. Mira, es como que bastante vago lo que dice, ¿no? Da el precio, es como muchas personas que no tiene de pronto bien definido si quiere un auto, si quiere una camioneta, entonces la persona podría pasar años buscando. Sí, pues, y ese es uno de los problemas que en realidad... ¿Cuáles serían las preguntas que una persona se tiene que hacer para definirse qué es lo mejor para él? Claro. ¿Un auto, una camioneta? ¿Cómo nos interrogamos a nosotros mismos? A ver, por ejemplo, dependiendo del perfil del consumidor, si yo soy una persona soltera, el soltero generalmente lo que busca es un auto, es un auto, un hatchback generalmente. El soltero. El soltero busca un hatchback, porque el hatchback no es como el sedán que es más grande, tiene, es, digamos, la parte estética es cortadita atrás, es más estilizado que el sedán normal. Bueno, esa es más o menos la preferencia de los jóvenes. Los jóvenes también buscan carros que corran, carros deportivos. No les gusta mucho, salvo que vayan mucho a la playa y les gusta correr o que les guste correr olas de repente. Ahí, por ejemplo, la preferencia ya se va por una camioneta, que en este caso puede ser una 4x2, porque si solamente va a meter las tablas o le gusta de repente, le gusta, por ejemplo, es un deportista que hace ciclismo, agarra, pone en la parte de atrás su bicicleta, su bicla, como dice, o la mete, la mete, abre la maletera y la mete, baja los asientos y mete toda la bicicleta y atrás de repente lleva colgado algo o tiene una llanta ahí que de repente usa el espacio interior. Entonces, ahí, por ejemplo, si es un deportista que le gusta hacer, ¿cómo se llama? Hay bicicleta en montaña, ciclismo de montaña, por ejemplo, ahí necesariamente tiene que hacer una camioneta. Depende de lo que la persona haga. Si yo soy una persona que me encanta, por ejemplo, viajar y que me gusta, por ejemplo, trepar un cerro, un auto no es lo ideal, un auto no se ajusta a mi estilo de vida. Pero si eres así, tampoco, si te vas a comprar una camioneta, tendrías que comprarte una 4x4. Claro, pero por eso a mí, lo que pasa que acá vamos, digamos, para contestar tu pregunta, esta persona tiene 8 mil dólares, pero no tiene, digamos, definido lo que quiere. En realidad, la persona debe orientarse en función a su estilo de vida. Yo soy una persona que me encanta estar en la ciudad, nunca salgo afuera, ¿para qué voy a usar una camioneta? Me compro un auto, primero porque el auto es más pequeño y es más maniobrable. Y es en cualquier lugar, por ejemplo, me puede estacionar de manera más rápida, más sencilla. Si eres citarina, un auto. Exacto, un auto. Si te gusta salir a provincias, si te gusta salir al campo. Una camioneta. Una camioneta, pero te decía esto del 4x2 y del 4x4, Juan, porque vi un video viralizado en internet, donde un hombre, un señor, se ve que ha metido su camioneta a la playa, pero ya en la parte del mar. Ajá. Y él, ahora estaba chévere, pues, se alucinaba que estaba en una 4x4. ¿Y qué le pasó? Pero su camioneta era 4x2. Y estaba ahí, este, hundiéndose cada vez más. Ah, claro. Bueno, uno de los problemas, por ejemplo, que ocurre es que uno puede tener una 4x2 o hasta incluso una 4x4 y yo puedo entrar con una camioneta 4x4. Yo me confío en que de repente tiene una caja de transferencia y esa camioneta, cuando yo le activo la 4x4, la camioneta me va a responder. O de repente tengo, por ejemplo, el botón de transferencia, que es totalmente diferente a la caja de transferencia 4x4, o es una all wheel drive que es diferente, pero tiene tracción, la camioneta tracciona. Entonces, si tracciona, yo me puedo meter a una zona donde yo tengo arena y puedo salir, pero puede ser que mi camioneta traccione, que tenga 4x4, que tenga caja de transferencia, pero si tiene unos neumáticos, unos neumáticos que no son de arena, ese carro no, ese carro, o sea, mientras más lo caminas, ese carro se va a unir claro, porque los neumáticos no lo ayudan. Entonces, tiene que haber una configuración del carro que se ajuste al tipo de terreno donde va a estar. No sé si recuerdas, hace tiempo atrás nos fuimos a la zona del norte y había una persona que estaba con una Hyundai Terracan, que era una 4x4, una 4x4, pues la Terracan es una 4x4 y la camioneta se había hundido. Y mientras él más le daba la camioneta, se seguía hundiendo más. Sí, pues eso es lo que vimos. Y tuvimos que ayudarlo como 50 personas. Para sacar la camioneta. Claro, para sacar la camioneta y para... Paraíso, ¿verdad? Claro, en paraíso, claro, en esa zona de playa y lamentablemente porque la gente dice, no, oye, tengo mi 4x4. Primero, que no sabes conducirla. Segundo, que no sabes cuándo usar la 4x4 y en qué condiciones. Y tercero, que estás usando unos neumáticos que son simplemente para la ciudad y entonces no te ayuda. Lo que pasa mucho, lo que pasa mucho. Te compras una 4x4, te subes, pero vas en la ciudad nada más y ya hasta cheque. Claro, pero ese tema vamos a dejarlo para evaluarlo en otro momento. Tocar ya temas... Ahí, concienzudamente. Ahí, concienzudamente. Le hicimos un test drive, por ejemplo, a una camioneta japonesa que realmente nos impresionó la forma en que esa camioneta trabajaba. Todavía no voy a decir el nombre porque la marca no nos ha pagado nada. Pero una 4x4 japonesa que realmente fue impresionante. El tema de los seguros, de repente lo vamos a volver a tocar en otro momento. Vamos a llamar ya que vamos a tener que... Hemos pedido a la gente de Pacífico, a la gente de Rima, lo entrevistamos en algún momento. Pero de repente vamos a llamarlo a Ricardo para que nos amplíe algunas preguntas. Vamos a ver si hay gente que quiere consultar más sobre este tema. Pero mientras tanto, veamos qué carros están llegando. Hoy día recibimos la llamada de un amigo nuestro que ya hace mucho tiempo le vendemos todos sus carros. Y acá hay que comprarse una camioneta, una 4x4. Y va a renovar su Mazda, que es la CX-9, que es una versión del año 2010, con 78.000 kilómetros de recorrido. Y esta versión del 2009 en la tienda, por ejemplo, la automática está en 40.990, que es la versión GS, la High. Y la otra, la SX-9, que es la GS Core, está en 37.990, o sea, entre 38 y 41 es el valor de estos carros. Y la otra, la más básica, está costando 36.000 dólares. Y el modelo de entrada, sí, 36.000 dólares. La que vamos a vender es la Top, la CX-9 Top. Nosotros creemos que le pueden pagar más o menos entre 18 o 20.000 dólares por el vehículo. Le hemos valorizado en algo menos, pero por ahí el dueño nos ha pedido que busquemos un valor más alto. Nos ha ingresado, esa camioneta la vamos a recibir el día martes. Hoy día, la verdad, no hubo tiempo para ir a verla, pero la conocemos, sabemos que la camioneta está en buenas condiciones. Después también hay una Nissan Frontier, también de un amigo nuestro, que nos ha pedido que le ayudemos a conseguir un comprador PC que no está acá en Lima. Está en Pure, es una Frontier del año 2007, pero es la 3.0. Motor con turbo, inyectada, turbo eicel, intercule, es la versión que viene top, con aire acondicionado, full equipo, 4x4, full equipo. El precio de esta camioneta, 12.000 dólares, la 4x4. 12.000. El 2007 está con 110.000 kilómetros en 10 años de uso, realmente 11.000 kilómetros por año. Muy poco kilometraje para una camioneta de esta categoría. Durandliner en la tolva, impecable estado de conservación. El día... El lunes. No, el lunes es feriado. El lunes es feriado. El día miércoles. El día miércoles vamos a seguir tocando temas que a ustedes los ayuden a tomar mejores decisiones, amigos. Los esperamos el miércoles de 8 a 9 y que tengan un buen fin de semana reparador. Sí. Gracias por estar con nosotros. Hasta el miércoles. Gracias.